Hola, ¿qué tal? Soy Joel Zárate. Bienvenidos a la versión de YouTube de nuestro podcast Show me the world in Spanish. Enséñame el mundo en español. En la descripción del video pueden encontrar los enlaces, los links hacia el podcast si quieren escuchar el podcast en su iPhone, iPad, en iTunes o en Spotify, Google Podcast u otra aplicación en donde pueden escuchar podcast. Muy bien, entonces aquí está el episodio de hoy. Hola a todos, soy Abraham de Guadalajara, México y en este episodio voy a hablarles de los restaurantes en México, particularmente de los restaurantes en Guadalajara. Guadalajara es una ciudad grande y cada vez más cosmopolita, por eso podemos encontrar cada vez más tipos diferentes de restaurantes. Tenemos restaurantes locales, restaurantes de cadena, restaurantes de comida rápida, puestos de comida en la calle, fondas, cenadurías y también restaurantes de alta cocina. Los restaurantes locales. Los restaurantes locales son generalmente negocios familiares pequeños y medianos con precios accesibles y con comida de todo tipo, restaurantes de pizzas, hamburguesas, comida mexicana, por mencionar algunos. En estos restaurantes se acostumbra dejar propina del 10%. Recientemente en el centro de la ciudad han incrementado el número de restaurantes pequeños de comida internacional. Cada vez más hay personas de diferentes países que deciden abrir sus negocios en mi ciudad. En Guadalajara puedes encontrar mucha variedad de restaurantes pequeños locales de comida internacional. Restaurantes de comida italiana, coreana, japonesa, mexicana, italiana. En estos restaurantes el servicio es a la mesa, es decir, hay un mesero que va a estar atendiéndolos. Normalmente dejamos un 10% de propina. Dependiendo del servicio hay personas que acostumbran dejar más, pero lo más común en este tipo de restaurantes es dejar el 10%. El horario de servicio de estos restaurantes depende del tipo de restaurante. Restaurantes para desayunos normalmente se abren desde las 8 de la mañana hasta las 12 o 2 de la tarde. Si el restaurante ofrece desayunos, comidas y cenas, puedes encontrarlos abiertos durante todo el día, desde las 8 o 10 de la mañana hasta las 8 o 10 de la noche. La mayoría de los restaurantes solamente ofrecen comidas y cenas. Por lo general puedes encontrarlos abiertos desde las 4 o 6 de la tarde hasta las 10 o 12 de la noche en algunos casos. Normalmente cierran la cocina 11, 10 y media y tienes que desalojar el lugar a las 12, pero depende mucho de los restaurantes. Los restaurantes de cadena. Tenemos restaurantes de cadenas internacionales como Applebee's, Denny's, Sushi Factory, Olive Garden, y restaurantes de cadenas locales como La Moresca, Los Zotates, Sonora Grill, por mencionar algunos. En estos restaurantes el servicio generalmente es de muy buena calidad. Son restaurantes con precios elevados en comparación a los otros restaurantes de los que hablaremos. Generalmente siempre hay un ajuste en la entrada del restaurante que te asigna una mesa al llegar y también en muchas ocasiones cuentan con un servicio de valet parking, dependiendo de la ubicación del restaurante. Este servicio de valet parking tiene un costo extra. Al pagar en estos restaurantes se acostumbra a dejar del 10 hasta el 20% de propina. Por la naturaleza del restaurante, que es un poco más caro que los demás, normalmente las personas acostumbran a dejar más del 10%, aunque como mencioné, en México lo regular es dejar el 10% de propina. En mi opinión y experiencia, la comida en estos restaurantes tiene muy buenos ingredientes, tiene un muy buen sabor y un muy buen sazón. Vale la pena tener una experiencia en estos restaurantes, sobre todo en los restaurantes de cadenas locales como Los Zotates, Sonora Grill y La Moresca. En mi opinión, la mayoría de los mexicanos no visitamos estos restaurantes con frecuencia, debido a su alto precio. En mi opinión, cuando visitamos estos restaurantes es para celebrar una ocasión especial, una ocasión especial en pareja, en la familia o celebrar algún logro. Los restaurantes de comida rápida. Los restaurantes de comida rápida son McDonald's, Burger King, Cars Juniors, KFC, solo por mencionar algunos. En estos restaurantes, el servicio es en el mostrador, es decir, tienes que formarte, esperar, ordenar y pagar directamente en caja. Y después tienes que esperar tu comida en frente del mostrador o en tu mesa para después recogerla cuando ellos te avisen. El menú en estos restaurantes es muy similar a los restaurantes de comida rápida de todo el mundo. Generalmente los productos se venden por paquetes, paquete 1, paquete 2, paquete 3. Y en estos paquetes está el platillo principal, sea una hamburguesa, sea una pizza, sea pollo, con un complemento, ensalada, papas fritas, papas a la francesa y una bebida. La bebida generalmente es refresco y este refresco es en un vaso de plástico. A diferencia de muchos restaurantes en Estados Unidos, solamente podemos tener una vez esta bebida. No es posible rellenarla, no es posible llenar de nuevo nuestra bebida, solamente en algunas ocasiones, por ejemplo en Cars Juniors. Pero en la mayoría de estos restaurantes de comida rápida, solamente puedes servirte refresco una sola vez. En estos restaurantes no es común dejar propina. En mi experiencia, nunca he visto a nadie dejar propina en estos restaurantes. Aquí en Guadalajara es relativamente sencillo encontrar uno de estos restaurantes. Puedes encontrarlos en muchas partes de la ciudad. No son tan frecuentes como los puestos de comida en la calle, pero la verdad hay muchos y cada vez más. Las personas acostumbran a ir a estos lugares, pero en mi experiencia prefieren los lugares en la calle, los puestos de comida callejeros, porque los precios son más accesibles. A pesar de ser restaurantes de comida rápida, el precio en relación al salario mexicano no es tan accesible como pensamos. Por eso no son tan populares como lo son los puestos de comida en la calle. Los puestos de comida. Aunque la mayoría de los puestos de comida en la calle no son restaurantes formales, con mesas, aunque en algunas ocasiones puede haber mesas y meseros, los considero una parte fundamental de nuestros restaurantes. Estos restaurantes o puestos se pueden encontrar en todas partes de la ciudad, especialmente en el centro y en los barrios más populares. En estos puestos por lo general no se acostumbra a dejar propina, pero yo por ejemplo me gusta dejar el 10% o a veces un poco más, porque los precios son bastante accesibles y al final el precio de la cuenta no es tan alto. En estos puestos el sabor, la calidad e higiene cambia mucho dependiendo del lugar, el estilo de comida. Mi recomendación es que siempre procuren los lugares que vean visiblemente más higiénicos y donde haya mucha gente. Si hay mucha gente en un puesto es porque algo están haciendo bien. Y por último también tenemos restaurantes de alta cocina. No he tenido la experiencia de comer en estos restaurantes, pero por lo general se tiene que hacer una reservación con algunos días de antelación. El menú es un menú prediseñado, así que no es posible pedir platillos personalizados. Los precios son bastante elevados y normalmente se encuentran en las zonas rosas de la ciudad. Es importante mencionar que ninguno de los restaurantes, sean de alta cocina, sean puestos de la calle, comida rápida, se regala el agua. Aquí en México difícilmente vas a encontrar un restaurante donde te regale un vaso de agua. Siempre tenemos que pagar por este servicio. Muy bien, eso es todo sobre los restaurantes en México, especialmente sobre los restaurantes en mi ciudad, Guadalajara. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias, hasta luego. Gracias por escuchar nuestro podcast Show Me the World in Spanish. Enséñame el mundo en español. Recuerden que en la descripción del episodio pueden encontrar los enlaces, los links hacia el podcast. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta entonces. Adiós. Adiós.